Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. El chico dice ya viene el autobús por la ciudad. El autobús en la calle dice que atasco, que atasco, que atasco. El autobús en la calle dice que atasco por la ciudad. El coche de policía ya llegó, ya llegó, ya llegó. El coche de policía ya llegó por la ciudad. Los patitos van de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Los patitos van de aquí para allá por la ciudad. La gente del autobús atrapa los patitos, atrapa los patitos, atrapa los patitos. La gente del autobús atrapa los patitos por la ciudad. Los vehículos vuelven a moverse, a moverse, a moverse. Los vehículos vuelven a moverse por la ciudad. Los patitos van de aquí para allá, de aquí para allá. La gente del autobús atrapa los patitos. Los patitos van de aquí para allá, de aquí para allá. Osito, osito, gírate. Osito, osito, ponte en pie. Osito, osito, toca el techo. Osito, osito, toca el cielo. Osito, osito, agáchate. Osito, osito, toca un pie. Osito, osito, acuéstate. Osito, osito, relájate. Osito, osito, hay que apagar. Osito, osito, a descansar. Osito, osito, gírate. Osito, osito, ponte en pie. Osito, osito, toca el techo. Osito, 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 toca el cielo. Osito, osito, hay que apagar. Osito, osito, a descansar. Antidante, el muro trepó. Antidante, el suelo cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Antilla recomponer. Antidante, el muro trepó. Antidante, el suelo cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Antilla recomponer. Antidante, el muro trepó. Antidante, el suelo cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Antilla recomponer. Antidante, el muro trepó. Antidante, el suelo cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Antilla recomponer. Antidante, el suelo cayó. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a. Antidante, el muro trepó. Ni los caballos ni hombres del rey huilモ promotion мо tu rey es grande y la abeja pequeña. La tierra es grande y los hombres pequeños. Y así lo veo yo. El elefante es grande y el ratón pequeño. El árbol es grande y la hormiga pequeña. El chico es grande y la pelota pequeña. La flor es grande y la abeja pequeña. La tierra es grande y los hombres pequeños. Y así lo veo yo. Si la aguja larga apunta hacia arriba y la aguja corta apunta la hora. Así leemos el reloj. Así sabemos que ahora es la una en punto, las dos en punto, las tres en punto, las cuatro en punto, las cinco en punto, las seis en punto, las siete en punto, las ocho en punto, las nueve en punto, las diez en punto, las once en punto, las doce en punto. Si la aguja larga apunta hacia arriba y la aguja corta apunta la hora. Así leemos el reloj. Así sabemos que ahora es la una en punto, las dos en punto, las tres en punto, las cuatro en punto, las cinco en punto, las seis en punto, las siete en punto, las ocho en punto, las nueve en punto, las diez en punto, las diez en punto, las once en punto, las doce en punto. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Y si ves un cocodrilo no olvides gritar. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Puedes ver a un gran león comiendo en un bo. Rema, rema, rema en tu barca suave río abajo. Suave río abajo Puedes ver a un elefante Con unos vaqueros Rema, rema, rema En tu barca suave río abajo Puedes ver a las ranitas ¡Ay, qué verde sol! Rema, rema, rema En tu barca suave río abajo Puedes ver a un patito Comiendo un heladito Rema, rema, rema En tu barca suave río abajo Alegre, 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 alegre La vida un sueño es Vamos a aprender los meses del año ¿Estás preparado? ¡Allá vamos! Enero, enero Febrero, febrero Marzo, marzo Abril, abril Mayo, mayo Junio, junio Julio, julio Agosto, agosto Septiembre, septiembre Septiembre, septiembre Octubre, octubre Octubre Noviembre, noviembre Noviembre, noviembre Diciembre, diciembre Diciembre Enero, enero Febrero Febrero, febrero Febrero Febrero, febrero Febrero, febrero Marzo, marzo Marzo, marzo Abril, abril Abril, abril Mayo, mayo mayo, junio, junio, julio, julio, agosto, agosto, septiembre, septiembre, octubre, octubre, noviembre, noviembre, diciembre, diciembre, diciembre. Cuando hay que cruzar la carretera me tengo que parar. Miro izquierda y derecha y escucho también hasta que pueda cruzar. Y siempre camino, nunca echo a correr, siempre espero a que un mayor vaya conmigo. Y nunca juego, y nunca cruzo, solo quiero estar seguro cuando voy a cruzar. Cuando hay que cruzar la carretera me tengo que parar. Miro izquierda y derecha y escucho también hasta que pueda cruzar. Y siempre camino, nunca echo a correr, siempre espero a que un mayor vaya conmigo. Y nunca juego, y nunca cruzo, solo quiero estar seguro cuando voy a cruzar. Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo. B-I-N-G-O. 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 Y se llamaba Bingo. Tócate la cabeza. B-I-N-G-O. 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 ¡N-G-O! 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 Y se llamaba Bingo. ¡Tócate los hombros! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo. ¡N-G-O! 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 Y se llamaba Bingo. ¡De palmadas! Había un granjero con un perro y se llamaba Bingo. ¡N-G-O! 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 ¡N-G-O Cinco pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en uno se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Cuatro pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en uno se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Tres pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en uno se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Dos pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en uno se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Una pingüinita en la nieve juega hoy Ella en uno se cayó, oh no La mamá pingüina al doctor pronto llamó No más juegos en la nieve por favor Lucy Lockett extravió su bolso en un descuido Pero Mía lo encontró y ya no está perdido Los amigos son así, siempre nos ayudan Es muy lindo compartir la vida y ser feliz Lucy Lockett extravió su bolso en un descuido Pero Daisy lo encontró y ya no está perdido Los amigos son así, siempre nos ayudan Es muy lindo compartir la vida y ser feliz Lucy Lockett extravió su bolso en un descuido Pero Baba lo encontró y ya no está perdido Los amigos son así, siempre nos ayudan Es muy lindo compartir la vida y ser feliz Uno y dos veces Tres y cuatro peces Cinco y seis peces Siete y ocho peces Nueve peces Diez peces ¡Sí! Grandes y pequeños Branquias y escamas Multicolores Multicolores Aletas y colas Uno y dos peces Tres y cuatro peces Cinco y seis peces Cinco y seis peces Siete y ocho peces Nueve peces Diez peces ¡Sí! ¡Sí! Siete y ocho peces ¡Siete y cuatro peces! Giorgi y Porgy salió a jugar Cayó en el barro y se puso a llorar Cuando a sus amigos vio venir Giorgie y Porgie volvió a sonreír Giorgie y Porgie salió a jugar Cayó en el barro y se puso a llorar Cuando a sus amigos vio venir Giorgie y Porgie volvió a sonreír Que lento crece el roble El caracol nunca corre La tortuga camina contenta y tranquila Y el perezoso sin prisa A veces es mejor no correr La calma es buena también Que lento crece el roble El caracol nunca corre La tortuga camina contenta y tranquila La tortuga camina contenta y tranquila Y el perezoso sin prisa A veces es mejor no correr La calma es buena también Mira las pompitas Uno, dos y tres Asoma un hocico ¿Qué puede ser? Es un cocodrilo Mira qué estilo Tiene muchos dientes Nada por el agua Con mucha calma Y a veces se sumerge Mira las pompitas Mira los junquitos Uno, dos y tres Asoma un hocico ¿Qué puede ser? Es un cocodrilo Mira qué estilo Y qué corta sus patas Arrastra su tripa y va dejando huella mientras camina Mira las pompitas, una, dos y tres Asoma un hocico, ¿qué puede ser? Es un cocodrilo, mira qué estilo y qué grande es Tiene piel muy gruesa y con escamas y qué fuerte es Un búho sabio en un roble vivía Cuanto más veía menos hablaba Cuanto menos hablaba más oía Cuanto de él podemos aprender Cuanto de él podemos aprender Cuanto de él podemos aprender Un búho sabio en un roble vivía Cuanto más veía menos hablaba Cuanto menos hablaba más oía Cuanto de él podemos aprender 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 ¡Suscríbete al canal!